El pasado martes 27 de junio, las redes de muchas organizaciones, incluyendo el de varios gobiernos, estallaron en polémicas al saber ataque con misiles que Rusia lanzó sobre la ciudad de Kramatorsk. Aunque no es el primer ataque, si fue uno de los más brutales del inicio de la guerra. Esa ciudad se ha vuelto clave para los ucranianos, ya que es la única gran urba que aún tiene bajo su control en el este del país. Como tal, Kramatorsk figura como un objetivo para los rusos, ya que es un importante enclave por el cual muchas fuerzas transitan para llegar a otros sectores del frente. Durante la batalla de Bakhmut, se supo que allí hubo casi 20.000 tropas de la Reserva Operativa Ucraniana. No podemos olvidar que la ciudad está a 30 kilómetros del frente, por lo que está en los rangos de todas las armas rusas. Los rusos dispararon dos misiles, uno de ellos impactó a las afueras de la ciudad, donde, según varios medios, resultaron heridos 5 personas. Pero el otro misil fue a dar a un restaurante conocido como Ria Pizza, un local que es muy popular entre periodistas extranjeros, y que ha sido utilizado como oficina por estos para reportar todos los avances de la guerra. El misil impactó contra el edificio provocando su colapso, y salieron heridos poco más de 10 personas, incluyendo a la escritora ucraniana Victoria Melina, quien se encontraba acompañada del escritor colombiano Héctor Abad, el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez. Todas salieron con heridos menores a excepción de Victoria, de quien se sabe, se encuentra en un estado crítico tras el ataque. Pablo Kirilenko, gobernador de la región oriental de Donetsk, dijo lo siguiente. Se dispararon dos cohetes contra la ciudad de Kramatorsk, contra un establecimiento de comida en el centro de la ciudad, donde había un gran número de civiles. Rusia por su parte alega que los civiles no eran el objetivo, y que el restaurante estaba ligado a las fuerzas militares ucranianas. El portavoz del Kremlin, dijo que las tropas rusas, no atacan infraestructuras civiles, pero si, instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares. Por otro lado, los rusos aseguran que el edificio estaba ubicado en lo que nombraron como un, punto de despliegue temporal, para la quintoagésima sexta brigada mecanizada ucraniana, y que eso fue lo que atacaron, el punto de despliegue enemigo, el cual afirman, se estaba convirtiendo en un puesto de mando. Sin embargo, diversas fuentes afirman que el ataque habría eliminado a dos generales y 50 oficiales ucranianos, junto a 20 mercenarios extranjeros y consejeros de la OTAN. Así se expresaban varios medios donde se confirmaban estas bajas, y la razón principal por la cual bombardearon el lugar y la ciudad de Kramatorsk. El mismo mensaje fue publicado por el mismo ministerio de defensa ruso. Como es evidente, las bajas civiles y el hecho de que hubiese colombianos en el restaurante, han provocado indignación en todo el mundo. Gustavo Petro se pronunció al respecto calificando el ataque como una violación a los protocolos de guerra. La embajada rusa en el país respondió a estas protestas publicando en su Twitter el siguiente mensaje. Con mucho pesar nos enteramos de los acontecimientos en Kramatorsk. A nuestro juicio, la ciudad cercana al frente, convertida en un hub operacional y logístico militar, no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana. Por supuesto estamos felices de que para los ciudadanos levemente heridos, aquel imprudente viaje nos haya convertido en una tragedia irreparable. Insistimos en que los representantes del amigo pueblo colombiano se abstengan de visitar territorios y lugares de acciones bélicas. La organización RSF también se hizo escuchar para castigar esta acción después de que revelara que la fotoperiodista anglo-sueca Anastasia Taylor Lynn, quien trabaja para National Geographic, se encontrara entre los heridos. En su Twitter publicaron el siguiente mensaje. RSF reitera que estos ataques rusos contra civiles y periodistas son crímenes de guerra. Muchos otros países también castigan este ataque y ya han hecho públicas sus inquietudes respecto al tema. Zelensky incluso hizo un mensaje y sus condolencias a las víctimas del ataque. Hoy los terroristas rusos también bombardearon brutalmente Kramators, misiles S-300, mis condolencias a familiares y amigos. Por su parte la portavoz de la Cancillería de Rusia en Colombia, María Zajarova, en una entrevista dijo que se investigaría el incidente, ya que asegura que los tres personajes colombianos fueron invitados por Victoria a saber la situación que está viviendo la ciudad, que era foco de bombardeos desde hace varios meses, especialmente desde el inicio de la batalla de Bakhmut. Por lo que mencionó, a lo mejor tendría sentido hacer estas preguntas y realizar una investigación para entender los motivos de esta mujer. Puedo pensar, porque tuvimos muchas situaciones similares, que esas acciones tienen el propósito de realizar una provocación para que ciudadanos de otros estados, incluidos los colombianos, se encontraran en la zona de golpe, teniendo en cuenta que había un objetivo militar en esta zona.